Los viejos, bueno... ¡Gracias! 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 Lo digo con emoción Y que en mi chico glorioso Que no sé su bendición ¡Gracias! ¡Qué chico! Gracias, gracias a todos, eh. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego, tío. Adiós. Ya te diré lo de la tía. Vale, vale. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós. 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 Aquí viene nuestra compañía, y yo aquí viene amigo, vamos a ver los potores, que hay que vencer mi hijo. Que hay que vencer mi hijo, vamos a ver, que hay que vencer mi hijo, que hay que vencer mi hijo. Aquí viene nuestra compañía, y hay que ver el ambiente, porque quiero saludar a todos los presentes. Que hay que vencer mi hijo, que hay que vencer mi hijo, que hay que vencer mi hijo. Que hay que vencer mi hijo, que hay que vencer mi hijo, que hay que vencer mi hijo. Que hay que vencer mi hijo, que hay que vencer mi hijo. Ya no lo es tan muy curado, no se cree que tiene el culo. Pero aquí está en la cruz de él, que también tiene el culo. Que hay que vencer mi hijo, que hay que vencer mi hijo. Mi joya que va a sanar, mi joya que va a sanar, nos tiramos con alegría, que me encierro sin querer dar, que a ti me ha dejado la vida. Si yo lo digo bien claro, no se lo tendré que encontrar, y me han dicho que lo siento, me han puesto que es mi vida. Me han puesto que es mi vida, que a ti me ha dejado la vida. Que me encierro sin querer dar, que me ha dejado la vida. Y eso no digo de brisa, y yo muy bien lo entiendo, me han dicho que las mujeres dicen que han vuelto los tiempos. Dicen que han vuelto los tiempos, y vamos por alegría, que se han vuelto los tiempos. Dicen que han vuelto los tiempos, y yo muy bien lo entiendo, me han dicho que las mujeres dicen que han vuelto los tiempos. Dicen que han vuelto los tiempos, y vamos por alegría, que se han vuelto los tiempos. Dicen que han vuelto los tiempos, y yo muy bien lo entiendo, me han vuelto los tiempos. Dicen que han vuelto los tiempos, y yo muy bien lo entiendo. Dicen que han vuelto los tiempos, y yo muy bien lo entiendo. Dicen que han vuelto los tiempos, y yo muy bien lo entiendo. Dicen que han vuelto los tiempos, y yo muy bien lo entiendo. Dicen que han vuelto los tiempos, y yo muy bien lo entiendo. Dicen que han vuelto los tiempos, y yo muy bien lo entiendo. ¿Dónde están? ¡Vamos! 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 ¡Todos a una! ¡San Miguel es más fácil! ¡No me sabes! ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven que te vayas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No me leo aquí! ¡Ven acá! Gracias. 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 Gracias.